Hola mis familias apadrinadas, en este año 2021 les enviamos un fuerte abrazo. Somos la familia AMBAU. Todos juntos vamos a construir un mejor futuro para nuestros apadrinados. Les informamos que AMBAU nos solicita una copia de su libreta de ahorro del mes de enero a diciembre de su niño, joven, anciano apadrinado, de donde recibe sus aportaciones mensuales durante el año 2020. ¿Qué debo hacer con mi libreta? Si la tengo actualizada desde enero hasta diciembre del 2020, debes sacarle una copia de ambos lados. ¿Qué debo hacer con la libreta si no he retirado ninguna aportación durante el año 2020? Debes ir al banco, actualizar tu libreta. Cuando ya la tengas actualizada, debes de sacarle una copia de ambos lados. Si extraviejo también mi libreta de ahorro, ¿qué debo hacer? Debe ir al banco y solicitar un estado de cuentas de enero a diciembre de 2020 y sacarle una copia de ambos lados. Si tuviera datos de ambos lados. Gracias. ¿A quién debe entregar mi copia de libreta de ahorro o estado de cuenta? Debe depositarlo en un buzón que la Coordinadora de Beneficios y Productividad le indicará. Gracias. A las Coordinadoras de Beneficio y Productividad se les pedirá que hagan un buzón para que las familias puedan depositar la copia de su libreta o estado de cuenta. Cada Coordinadora dispondrá de su horario de atención a las familias de su CODI para la recopilación de las copias. Cada Coordinadora debe desinfectar los documentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!